Hola amigos, ¿cómo están? Soy Leonardo Torres Vilar y voy a tener el gusto de dictar un curso libre. Este curso libre será El Actor Frente a la Cámara. Nuestro curso, El Actor Frente a la Cámara, pretende darle al realizador las herramientas necesarias para trabajar con actores en este tipo de medios. Recuerden que en cine o en televisión la mentira se nota al toque. Realmente la verdad es la que tiene que primar en la pantalla. Es cierto que el curso no está diseñado para los actores, no para los realizadores. Sin embargo, en este curso de 16 clases, las primeras 8 clases van a parecerse bastante más a un taller de actuación no tan clásico, porque la técnica que trabajamos es la técnica de Sanford Meissner, una técnica de un maestro norteamericano que básicamente busca la verdad, la reacción, el impulso, todo aquello que es instintivo, la búsqueda de la verdad emocional. Eso es lo que pasará en las primeras 8 clases, donde incluso los alumnos que están entrenando para ser realizadores tomarán el lugar de los actores y podrán experimentar de primera mano el trabajo del actor, lo que siente el actor frente a la cámara. En la segunda parte del curso, que son las segundas 8 clases, el alumno tomará su lugar, el lugar que le corresponde, detrás de la cámara. Y va a trabajar con los actores que él elija. Es posible que quiera trabajar, eso sí, con escenas de, ya no de obras de teatro, evidentemente, sino de, tal vez, guiones de televisión, de cine o de series. Él va a elegir trabajar o con compañeros de su misma clase o con actores profesionales. Eso depende de muchas cosas. Y su labor será, evidentemente, la misma que hayamos estado buscando mientras hemos estado entrenando para ser actores en las primeras 8 clases. Básicamente, la verdad. Y espero que ustedes lo consideren, porque en estos medios, el actor es una herramienta muy importante y el realizador debe obligatoriamente saber trabajar con ellos. No solamente es cuestión de saber o entender todo lo que concierne al lenguaje de la cámara y de los medios técnicos. El actor es muy importante también. Así que los esperamos y esperamos que el curso sea de su agrado. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!